Todos los fines de semana se monta un gran operativo, lo que es Parque de Mayo en mediación, Paseo de las Palmeras, toda la parte del Centro Cívico, el Teatro del Bicentenario, con aproximadamente más de 100 efectivos policiales, incluidos unidades operativas, de policía ciclística, comando urbano, leyes especiales, se traslada por lo general entre 50 y 60 prendidos y a veces un poco más por fines de semana, sobre todo los domingos. Su gran mayoría son menores, los jóvenes vienen todos al parque, bueno, existen varias situaciones contravencionales y ayer, ayer ha habido acebatos de celular y tenemos dos causas penales con aprendidos menores de edad. ¿Cuántos son los detenidos? De ayer, más de 30 han habido. Bien, ¿eran todos desde un mismo hecho o han sido distintos hechos aislados? Se lo consultamos porque... Los provechos que tenemos parecidos son de aislados, son de diferentes lugares. Han optado a los jóvenes de diferentes partes de la provincia en venirse en grupo hasta el Parque de Mayo, por lo general los días domingos. Estos grupos son interceptados, son menores, se los traslada hasta la Comisaría Cuarta, que es jurisdicción del Parque de Mayo, y ahí quedan a disposición de la justicia menor. Bien, ¿ustedes han notado algún incremento en este tipo de hechos? No, 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 gran incremento no. Suceden algunos hechos los fines de semana, por eso se monta el operativo de ese envergador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!